¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les traigo el reto mapita, que más que un reto yo lo consideraría como una nueva adquisición o algo nuevo a probar. Estos lápices que son de verdad bastante económicos aquí en México, yo los compré de 12 piezas, de hecho en la tienda de la esquina o más bien en la papelería de la esquina los encontré en esta forma de 12 piezas, prácticamente me costó cada lápiz un peso porque la cajita completa me costó 13 pesos, sería un peso por cada lápiz y la cajita que sería un peso, de verdad son bastante económicos, sería casi la mitad de un dólar, sería un poco más de medio dólar, pero son muy muy económicos. Esta vez los vamos a probar, que tal sale el dibujo, para ello yo los quise probar en un dibujo semirrealista o más bien un poco realista, quise probar que el reto sea muy muy ejemplar, o sea sacarle lo máximo, para ello trataré de ocupar la mayor cantidad de lápices que tiene esta cajita. Aproximadamente me voy a llevar como 7 u 8 lápices en ocupar, así que espero que les guste mucho este reto, de verdad que son unos lápices bastante bastante secos, no son profesionales, no son para que hagamos algunos diseños, son lápices económicos y básicos para lo que sería en la cuestión escolar. Muchos de nosotros lo tuvimos cuando éramos niños, yo de verdad no recuerdo haberlos ocupado, pero si no fue así los voy a ocupar por primera vez. Y bueno, espero que les guste mucho este reto y que les guste demasiado este dibujo, de ser así no olvides dar pulgada arriba y compartir. De antemando como siempre, muchas gracias y bueno, acompaña a ver el proceso de este dibujo. Y bueno amigos, para este reto o para probar bien los lápices, yo decidí hacer a lo que sería la avispa de Wasp, de verdad que es un personaje que lo quería traer desde hace tiempo, pero no había sido una buena referencia para poder hacerlo o para poder realizarlo. Así que me esperé un poco para realizar y creo que fue la mayor oportunidad que tuve para probar estos lápices, quise hacer como les comenté al principio, un reto de lo que sería utilizar estos lápices con un dibujo realista o semi realista. Así que para ello vamos a hacer este personaje, espero que les guste demasiado este dibujo, de verdad que me demoró bastante hacer este boceto y no fue tanto por las extremidades, fue más bien por cada detalle que tiene sobre todo en el casco y las pequeñas líneas que tiene en el traje. Son bastante, bastante cansadas de hacer estas pequeñas líneas, vamos a procurar que el boceto esté de acuerdo a lo que serían las proporciones como siempre en cada dibujo. Y bueno, de verdad que es un dibujo que aprecio bastante porque fue el primer dibujo que realicé con estos lápices o el que estoy realizando con estos lápices, como les vuelvo a comentar que estos lápices no recuerdo haberlos utilizado cuando era niño. De hecho, a mí en lo personal, desde que soy niño nunca me gustó pintar los dibujos. Hace tiempo lo comenté en un video, los dibujos yo los comencé a pintar o a dar color, gracias a todos ustedes por sus sugerencias y por canales de amigos que igual me sugerían que les diera color. De hecho, el canal empezó con puro dibujo a lápiz y esa era la idea, hacer puro dibujo a lápiz, pero de verdad que me comenzó a fascinar y a encantar más lo que sería dar color a los personajes y a cada dibujo. Fue gracias a ustedes por sus buenos consejos y bueno, así es como estamos probando estos colores o más bien como los vamos a probar. Ahorita estamos en el boceto, más adelante vamos a hacer este reto como lo consideran muchos. Como les vuelvo a repetir, para mí más que un reto sería una adquisición de estos lápices y lo que sería probar algo nuevo. Algo que les quiero aconsejar en cuanto hagan un dibujo realista o pretenden hacer un dibujo realista es que se tomen su tiempo, de acuerdo a como lo quieran realizar, de verdad que tienen que ser muy pacientes en cuanto hagan un dibujo realista. Porque los detalles son muy minuciosos, hay detalles que son bastante, bastante muy pequeños, pero que resaltan mucho el dibujo, así que les sugiero eso, que cuando vayan a hacer un dibujo de este tipo, tómense su tiempo, sean muy pacientes para que les quede muy bien y sobre todo que las proporciones sean muy adecuadas. Y bueno, ya estamos terminando el boceto a lápiz, más bien ya lo terminamos. Una vez que nos aseguramos de que sea muy bien proporcionado o que esté de acuerdo a como lo queremos, vamos a remarcar y vamos a empezar a borrar. Para posteriormente empezar a dar color. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con los colores mapita. Les puedo decir que lo que me gustó mucho de esos colores es el color negro, el color negro de verdad es lo que me gustó muchísimo en estos colores mapita. Siento que lo voy a utilizar para muchos dibujos y lo que pasa es que cuando sacas punta, la punta queda muy fina y no se gasta mucho. Eso me sirvió mucho para remarcar ciertos rasgos de lo que sería el personaje en sí. Siento que eso es lo que podía aprovechar o puedo aprovechar más adelante con estos colores. De verdad que no me arrepiento en haber comprado estos colores, haber invertido en ellos porque son muy económicos, cumplen con la función exacta de lo que son. Son colores escolares, son colores muy básicos. La única cosa que tendría en defecto para dibujar es que no tienen mucha saturación, pero eso no importa porque de verdad tú puedes aplicar la saturación de acuerdo a conforme tú quieras hacer el dibujo. Bueno, lo de la saturación es que sí tienes que aplicar muchas veces, pero tienes que tener mucho cuidado porque puedes dañar la hoja y arruinar completamente el dibujo. Pero fuera de eso, cumplen con su función estos colores, son escolares, lo vuelvo a repetir. Son muy básicos y son para que empieces a aprender a lo que sería utilizar los colores más adecuadamente. A mí me gustó mucho el resultado de este dibujo. En la forma de aplicar las capas es lo que costó un poco de trabajo o más bien lleva mucho trabajo, como lo vuelvo a repetir, en la saturación. Pero cumplen con todos los requisitos, yo creo que los estaré usando muchas veces en varios dibujos. Y bueno, una de las cosas que igual les quiero decir, si quieren algún reto más lo pueden dejar en sus comentarios o si quieren que utilice algún color o más bien colores económicos me lo pueden sugerir en los comentarios. Yo estaré leyendo cada comentario para que veamos qué reto sería el próximo. Y como dije en un principio, la idea de este reto también era utilizar la mayor cantidad de lápices posible. La cajita trae 12 piezas, yo utilicé de esa caja de 12 piezas únicamente 8. Y eso fue lo que me gustó mucho, igual tratar de utilizar la mayor cantidad. Y este dibujo creo que fue acorde para este reto. Y bueno, recomiendo mucho estos lápices. De verdad, los vuelvo a repetir, son muy económicos. Así que no nos podemos limitar a únicamente querer tener colores más caros o de una mejor calidad. Estos colores te van a ayudar bastante a poder desarrollar tu arte o tu forma de dibujar. Y bueno, antes de pasar a despedirme, quiero mandar algunos saludos como es habitual. Vamos a empezar por... Saludos para Steve Goss Saludos para John Caballero Saludos para Paul Anard Saludos para Brandon Aptiel Saludos para Albertito Saludos para Eitos Sketch Saludos para Ivana Thor Saludos para Jameli Mora Saludos para Jonathan García Artista Saludos para Incógnita X Saludos para Israel Vargas Saludos para Cheche RG Saludos para Dibu Kawaii Saludos para MindsFest Y saludos para JoxMH Y bueno, continúen viendo el proceso del dibujo. Espero que les guste mucho el resultado tanto como a mí. Y de ser así, no olvides dar pulgada arriba y compartan con sus amigos. De verdad, se los agradezco muchísimo. Y bueno, yo me despido. Nos vemos en el siguiente dibujo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!